¡Ustedes sonidos! ¡Otra vez! ¡Dame ese cariño que te dije no merece! ¡Otra vez! ¡Ustedes sonidos! ¡Dame ese cariño que te dije no merece! ¡Vayan a respirar! ¡Dame ese cariño que te dije no merece! ¡En mi corazón, tu amor! ¡Y porque el mar está muy bien! ¡Salud, Peci! ¡Venga! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer otro acorde! ¡El más difícil de la noche! ¡Y hoy día! ¡A ver, concentra y seguida! ¡Vamos a hacer un ejercicio de concentración! ¡Porque está un coro muy difícil, caballero! ¡Y el que lo haga bien, sí se va a ganar el premio! ¡No hay gimnasio! ¡Es un técnico de nosotros para que se queden en la casa! ¡Vamos a ustedes de una semana! ¡Juanita Piedra! ¡Chao! ¡Difícil, muy difícil! ¡Dámelo! 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 ¡Oye! ¡Dámelo! ¡Ese cariño que yo pedí! ¡Que no me vuelve el pelo! ¡Dámelo! 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 No se sope, no se sope, no vaya, no vaya, piénselo ahí, confiéndose, cómica, un, dos, un, dos, tres, aprobado, dame ese cariño que te dice que no merece porque más, no lo sabe, ese cariño que te dice que no merece porque más lo sabe, ese cariño que te dice que no merece porque más lo sabe, que más lo sabe, ese cariño que te dice que no merece porque más lo sabe, que más lo sabe, ese cariño que te dice que más lo sabe, que más lo sabe, ese cariño que te dice que más lo sabe, que más lo sabe, ese cariño que te dice que más lo sabe, que más lo sabe, ese cariño que te dice que más lo sabe,